La Biblia señala que David fue buscado por un conjunto de personas que estaban amargadas, que estaban afligidas y que estaban endeudadas. En este caso, la amargura viene por estar endeudado. El sentirse afligido también viene por estar endeudado. Así que definitivamente el vivir endeudado provoca amargura y aflicción en la vida de las personas. Nadie está feliz cuando los cobradores ni siquiera le dejan respirar tranquilo por un momento. David tenía sobre sí un espíritu muy particular. Se llama el espíritu de fe. Y el espíritu de fe tiene una cualidad muy importante. Es un espíritu que puede quebrar la maldición de la pobreza. El espíritu de fe tiene un poder tal que es capaz de quebrar cualquier tipo de yugo que se pudiera presentar en la vida de cualquier persona. Puede quebrar yugos que tienen que ver con ataduras que sean enfermedad, quiebra yugos de pobreza, quiebra yugos de aflicción. Esta es la cualidad que tiene el espíritu de fe. Porque quien está operando bajo el control de un espíritu de fe, empieza a hablar palabras de fe nacidas del corazón de Dios, nacidas de la palabra de Dios. Y con ello empieza a destruir toda obra de adversidad que pone atadura sobre el alma del hombre. Conforme a lo que está escrito, nosotros tenemos el mismo espíritu de fe. Por eso, conforme yo creí, entonces hablé. Hablamos porque creemos. Y como creemos, hablamos lo que creemos. Y creemos que el Dios Todopoderoso puede librarnos de todo tipo de yugo, incluso del yugo de la pobreza. Esos 400 hombres que se acercaron a David valoraron el estilo de vida que él tenía y de una manera especial valoraban la forma en cómo David conseguía que las bendiciones de Dios se hicieran realidad. Así que ellos buscaron a David para ser entrenados de manera tal que pudieran salir de su endeudamiento y de esta manera eliminar la aflicción y la amargura de sus vidas. La Biblia habla de cómo estos hombres que rodearon a David se convirtieron en poderosos hombres en el ejército de él y cómo posteriormente trajeron grandes bendiciones sobre su nación. El espíritu de fe cambia las vidas. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, que él te colme y que el espíritu de fe sea derramado sobre tu vida.